... Acabo de pasar un chaparrón tremendo Es lo que tiene octubre, este otoño, yo no sé si amenaza lluvia Y es mi primer día de trabajo con el aula lejos de casa Bueno, en esta ocasión no muy lejos, porque me ha tocado Vitoria Pero tengo dos grupos con un horario un tanto incómodo Que no me va a permitir ir a dormir a casa Que sería, pues no sé, bastante razonable Tengo un grupo de 3 a 6 y luego tengo otro de 7 a 10 Entre que preguntan, entre que se charla un poco Pues nos pueden dar las 11, pues no me gusta coger el coche de noche Y así que nada, a dormir en Vitoria Y ya, pues bueno, pues a comer también Dedicaré la mañana a pasear Ya, porque Vitoria es muy agradable Es igual la ciudad que más paseos arbolados tiene Sobre todo unos árboles con unas alturas impresionantes Es una ciudad muy agradable de pasear, sí Y luego no olvidemos una cosa Que es Capital Gastronómica 2014 Con lo cual, pues caramba, va a ser un placer también Aunque quiero dedicarme a... A pinchos, a los pinchos A ver si es posible que en los días que estén Es eso, como a pinchos, nada más Que son un monumento gastronómico En pequeñito En esa ciudad En todo Yuskadi, en realidad Pero es que aquí yo creo que hay como más refinamiento Más imaginación No en vano ganan en muchos certámenes Y como no, uno de los primeros que voy a visitar va a ser el Bar Chiqui Que colecciona premios debido a una cosa muy sencilla A su tortilla de patata Que llevan haciendo más de 30 años De forma ininterrumpida Y igual, igual Una tortilla jugosa riquísima Y la estoy saboreando ya La tortilla de patata La tortilla de morcilla La tortilla de pimiento y jamón Pues todo eso en el Bar Chiqui Y si es posible en la terraza Aunque caramba, empezar ya con lluvia No sé si voy a poner Pero bueno Llegando ya A A A Vitoria ¡Gracias!